Hola Cuando buscas un documento PDF en Google o BIM te suele salir de todo Hasta páginas que no tienen ningún PDF Este resultado no tiene PDF ni este tampoco Te voy a enseñar un truco para buscar solo documentos de este tipo Es muy fácil y rápido Tienes que escribir primero lo que quieres buscar Dejar un espacio, escribir, filetipe, dos puntos, y luego PDF Así como os lo he hecho yo Como podéis comprobar en todos los resultados lo pone Y si pinchamos se descarga directamente el PDF Muchas gracias por la visita Un saludo Gracias por ver el video